El Pueblo Salvadoreño Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra, borros que han ido cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Pare que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor, pon el alma liberada Y dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales De la paz al guantarán, mi país está muy triste Pero el salvador resiste a cualquier adversidad Y dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será un enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino Salvador Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y como dice, dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país